Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de geometría del día de hoy. Les recuerdo que esta semana es la semana de repaso. La próxima semana ya empiezan los exámenes. Ya les llegaron, ya creo, los horarios de exámenes. El examen de matemática es el día lunes. Entonces, les hago recordar lo que tienen que hacer. Cuando comience el examen, ustedes ya deben tener listo en su hoja sus datos completos. Nombre del colegio, su nombre completo, la fecha, nombre del profesor. Todo lo que hemos puesto el bimestre pasado, todo igualito, tiene que estar escrito ya en su hoja antes de que empiece el examen. Para que no estén perdiendo tiempo. Porque mientras que llenan sus datos, son cinco minutos de tiempo perdido que pueden haber utilizado para hacer algún otro ejercicio. Luego, pueden comenzar con cualquier ejercicio. Comiencen con los ejercicios fáciles. No dejen espacios en blanco. No pongan ejercicio 1 y dejen todo en blanco. Luego pongan otro espacio, ejercicio 2 y dejen todo en blanco. No. Si van a resolver dos ejercicios de 10 ejercicios, háganlos en una sola hoja. No hay necesidad de hacer dos hojas y un montón de espacios. ¿Ya? Así que por favor, hagan los ejercicios que quieran hacer. Desordenado si es posible, pero no ocupen demasiado espacios en blanco. ¿Qué otra cosa? El examen consta de 50 minutos. O sea, que van a haber dos zoom. Por favor, tomen sus precauciones para lo que es el internet y todo lo demás. Para que no haya problemas ese día. ¿Ya? Y qué otra cosa más. Y de lo que hemos estado viendo en las clases de repaso durante toda esta semana, solamente de eso va a venir el examen. O sea, que yo voy a escoger 10 preguntas de lo que hemos estado viendo. De ahí yo voy a escoger 10 preguntas y de eso va a venir el examen. Entonces repasen, miren los videos. Estudien, por favor. Listo. Vamos a comenzar. A ver. Acá no le he cambiado esto. Vamos a cambiar esto acá. Entrando a Antané también. Listo. Entonces, ¿qué va a venir en nuestro examen? Va a venir área de cuadriláteros. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio. Dice, determina el área del siguiente rectángulo. Si su diagonal mide raíz de 41 metros y su altura mide 5 metros. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Si quieres, lo graficas y no, no. Ya no es una obligación graficar en este caso. Ya, porque con esto nada más puedes ir haciéndolo. Pero si deseas, graficas ahí en tu examen. Entonces, aquí, por ejemplo. Si yo necesito el área del rectángulo, tengo que multiplicar base por altura. Me pregunto, ¿conozco la base? ¿Conozco la altura? Según el ejercicio, nos da que la diagonal mide raíz de 41 metros. Entonces, esta es la diagonal. Esta es la que mide raíz de 41 metros. Y nos dice que su altura mide 5 metros. Esta es su altura, 5 metros. Entonces, ¿sabes cuánto vale la base? No. La base es un número que tú desconoces. Entonces, base no tengo. Pero sí tengo altura, vale 5 metros. Ahora, debido a que esto es un rectángulo, debes de recordar esa característica especial de los rectángulos. Que sus ángulos internos, todos miden 90 grados. Entonces, aquí es 90 grados, aquí es 90 grados, aquí también es 90 y aquí también es 90. Entonces, si te das cuenta, en este triángulo que se está formando, ya con la diagonal y los dos lados del rectángulo, tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Todo esto que está aquí es un triángulo rectángulo. Entonces, si yo conozco por lo menos dos de sus lados, puedo obtener el tercer lado utilizando teorema de Pitágoras. Entonces, coloco aquí. Teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo desarrollo el teorema de Pitágoras? Recuerda que es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la hipotenusa? La hipotenusa siempre es aquel lado que está frente al ángulo de 90 grados. Por favor, no te equivoques en esto. La hipotenusa siempre es el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. Entonces, aquí sería raíz cuadrada de 41 elevado al cuadrado. Es igual a cateto 1, puede ser cualquiera. En este caso voy a escoger que la base sea el cateto 1. Y el cateto 2 vendría a ser 5. El cateto 2 vendría a ser 5. 5 al cuadrado. Entonces, recuerda que aquí cuando tú tienes una raíz cuadrada y está elevado al exponente 2, o sea, al cuadrado, tú lo que puedes hacer es simplificar este 2 con este índice 2. Entonces, aquí simplemente te queda 41. O sea, que acá se anula el exponente 2 con el índice 2 y queda lo de adentro. Eso es igual a qué cosa? A b al cuadrado más 5 al cuadrado es 25. Pásalo a restar. 41 menos 25 es igual a b al cuadrado. Restas y sale 16. 16 es b al cuadrado. Entonces, eso pasa a raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16. Entonces, resulta que b valdría... ¿Cuánto? b valdría 4. Entonces, coloco que b vale 4 metros. Listo. Ahora sí, determino el área. ¿Cómo calculo el área? Multiplico base por altura. La base es 4 metros y la altura es 5 metros. Entonces, el área sería igual a 20 metros cuadrados. ¿Listo? Eso sería el cálculo del área. De esa forma tienen que trabajar este ejercicio. Primero hallan la base y con esa base ya calculan el área del rectángulo. ¿Qué pasó? Siguiente ejercicio. Dice, determina el área del siguiente rombo. Entonces, hay dos formas de calcular el área de un rombo. Base por altura y diagonal mayor por diagonal menor. En este caso, mira, tenemos las diagonales dibujadas y tenemos datos. Significa que de este ejercicio deberíamos utilizar la fórmula que nos dice que la diagonal mayor multiplicada por la diagonal menor dividido entre 2 es el área del rombo. Entonces, necesito saber cuánto vale la diagonal mayor y cuánto vale la diagonal menor. En este caso, fíjate de que aquí este segmento que va desde este vértice hasta el centro, ya hasta este punto, vale 5 metros. Y el segmento que está abajo es del mismo tamaño, o sea que también vale 5 metros. Como en tamaño, observando la gráfica, es más grande que la horizontal, la vertical, significa que esta vendría a ser la diagonal mayor. La diagonal mayor valdría 10 metros. La pregunta es, ¿cómo calculo la diagonal menor? Mira, acá yo no sé cuánto vale esto ni esto, pero si le pongo aquí una letra, por ejemplo de x, aquí también tendría que ser x. ¿Ya? Entonces, la diagonal menor vendría a ser 2 veces x, o x más x que son 2x, ¿cierto? Son 2x. Pero, ¿cómo calculo esa x? Para eso, observo en mi gráfica que esto es un triángulo rectángulo. Mira, acá hay 90 grados. Entonces, aquí existe un triángulo rectángulo en donde yo conozco dos de sus lados, la hipotenusa y un cateto. Con eso puedo hallar el valor de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar teorema de Pitágoras. Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, aquí la hipotenusa vendría a ser el lado que está al frente de 90 grados, que sería raíz cuadrada de 34. Eso lo elevo al cuadrado. ¿A qué es igual? Cateto 1, digamos que es la x, x al cuadrado, más cateto 2, digamos que es 5, 5 al cuadrado. Entonces, aquí el índice y el exponente se simplifican y queda 34, que es igual a x cuadrado más 25. 25 vamos a pasarlo al otro lado a restar. Entonces, pasa la raíz cuadrada de 9 es igual a x y x sería igual a 3. Entonces, ahora ya sé que como x vale 3, la diagonal menor vendría a ser 6 metros. Una vez que ya obtengo el valor de la diagonal menor, ya tengo todo ya, voy a calcular. Entonces, sería diagonal mayor 10 metros multiplicado por la diagonal menor 6 metros y todo eso dividido entre 2. Entonces, el área es igual a 60 metros cuadrados sobre 2, por lo que el área sería igual a 30 metros cuadrados. Y listo, esa sería la respuesta. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, sigamos. Entonces, lo siguiente, ¿qué otra cosa más va a venir en el examen? Va a venir áreas de triángulos. En este caso, mira este ejercicio. No podríamos resolverlo con base por altura. ¿Por qué razón? Porque no conozco la altura. Tengo tres lados nada más del triángulo. Si tuviera que calcular la altura, ya, tendría que hacer varios procesos que nos tomarían mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos en este sentido? Existe una fórmula para calcular el área de un triángulo utilizando solamente el valor de sus medidas de sus lados. Que se llama el teorema de Herón, ¿verdad? Que lo hemos visto hace varias semanas cuando trabajamos áreas de triángulo. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Recuerda que el área de un triángulo también puede ser raíz cuadrada de el semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos uno de esos lados por el semiperímetro menos el último de sus lados. Entonces, eso es lo que yo tengo que utilizar para poder calcular el área. Entonces, de aquí yo puedo colocar que, por ejemplo, esto vale A. Este de acá valdría C. Y este de aquí valdría B, por ejemplo. Entonces, hallo el semiperímetro primero. Semiperímetro es igual a la suma de A más B más C sobre 2. Entonces, si reemplazo los valores sería 5M más 10M metros más 7 metros. Todo esto dividido entre 2. Todo esto dividido entre 2. Entonces, sumando sería 22 más 10, 22, perdón, 12 más 10, 22. 22 metros. Y eso dividido entre 2. ¿A qué es igual? A 11 metros. Mira, el semiperímetro vale 11 metros. Entonces, como ya tienes el semiperímetro, calculas el área. El área es igual a la raíz cuadrada de el semiperímetro, que es 11 metros, multiplicado por... Acá sería el semiperímetro 11 metros menos uno de los lados. En este caso, A vale 5, así que sería menos 5 metros. Por 11 metros menos 10 metros. Por 11 metros menos 7 metros. Entonces, de esto tengo que calcular sus diferencias. Entonces, el área va a ser igual a 11 metros, multiplicado por... Acá saldría 6 metros, por 1 metro, por 4 metros. Por 4 metros. Por 4 metros. Entonces, el área, ¿a qué es igual? Vendría a ser igual a... A ver, aquí multiplicamos todo, pero... A simple vista no nos va a dar una raíz cuadrada exacta. Lo que debemos hacer para evitarnos problemas es ir de frente a una multiplicación de factores. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la descomposición canónica? Eso vamos a hacer, miren. Aquí, por ejemplo, esto es 11. Por este 6 es 2 por 3. Por 1, que básicamente desaparece. Por 4, que es 2 por 2. ¿Ya? Y de ahí multiplicas todas las m. M por m por m por m. Sería m a la cuarta. Entonces, lo único que he hecho es transformar este 6 en 2 por 3. Y este 4 en 2 por 2. ¿Con qué razón? Es que necesitamos transformar esto de aquí en una potencia par. O sea, 2 al cuadrado. Si hay más numeritos que se puedan formar con potencia par, los juntas. Pero en este caso, ve, mira. Ya no hay más que el 2. El 2 es el único número que se puede juntar. Aquí solamente hay 1, hay un 3 y hay un 11. Entonces, ¿qué hago? Acá coloco así. Coloco así. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Por 11 por 2 por 3. Sería 66. Aprovechas para multiplicar aquellas cosas que no vas a poder. Sacarle su raíz cuadrada. Y esto de aquí multiplicado por metros al cuadrado. Entonces, listo. Ahora, desarrollo. A sería igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Por raíz cuadrada de 66. Por raíz cuadrada de metros a la cual. Entonces, aquí sería. A es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 2. El índice se anula con el exponente. Por raíz cuadrada de 66, que no tiene. Por metros al cuadrado. Porque raíz cuadrada de metro a la cuarta es metro al cuadrado. Se simplifica. Mitad, mitad. Listo. Y ya está. Eso sería todo. De esa manera se halla la respuesta para ese ejercicio. Vamos a ver otro ejemplo. Mira, aquí utilizamos lo mismo. Área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro. P menos A. Por P menos B. Por P menos C. Todo dentro de la raíz cuadrada, ¿cierto? Ahí está. Entonces, el semiperímetro es lo que tengo que calcular ahora. Ahora, a ver. Acá tenemos. Semiperímetro es igual a A más B más C sobre 2. Entonces, según esto, podemos darle cualquier valor. Por ejemplo, A que sea 9. 9 metros. Más B que sea 18 metros. Más C que sea 13 metros. Entonces, acá sería. A ver. 18. 22 más 18. 40, ¿no? 40. 40 sobre 2. 40 metros. Entonces, 40 entre 2 sería 20. 20 metros. Ya tengo el semiperímetro. Calculo el área. Área es igual a semiperímetro. 20 metros por. Acá sería. 20 metros menos 9 metros. Por 20 metros menos 18 metros. Por 13 metros. Por. Ah, no. 20 metros menos 13, ¿no? Acá sería. Por 20 metros menos 13 metros. Y todo esto dentro de la raíz cuadrada. Entonces, el área que va a ser igual sería. 20 metros. Por 11 metros. Por. Acá saldría 2 metros. Por. Aquí saldría. 7 metros. Listo. Ahora multiplicamos. Pero debemos hacerlo en factores. Por ejemplo, 20. 20 es 2. Por 2. Por 5. 2 por 2, 4. Por 5, 20. Por. 11 sigue siendo 11. 2 sigue siendo 2. Y 7 sigue siendo 7. Entonces, metro por metro por metro por metro. Sería metro a la cuarta. Entonces, el área que va a ser igual. El área va a ser igual a la raíz cuadrada de. Aquí tengo un 2 por 2. Los demás no hacen pares. No hay otro 5. No hay otro 11. No hay otro 2. No hay otro 7. Entonces, solamente aquí ve. Miren. Un 2 al cuadrado por. 5 por 10. Por 2, 10. 10 por 11. 110. Por 7, 770. Entonces, acá sería por 770. Por metro a la cuarta. Entonces, el área que va a ser igual. A la raíz de 2 al cuadrado. Por raíz de 770. Por raíz de metros a la cuarta. Entonces, con esa información. Digo, el área será igual a 2 por raíz de 770 metros al cuadrado. Listo. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. No hay preguntas. Ya. Acá voy a hacer una corrección. Listo. Entonces. ¿Qué hacemos aquí? Dice. Si el radio AO vale 14. Este es el radio AO. Esto vale 14. Y el segmento BO vale 15. ¿Dónde está BO? Este es O. Este es B. Tendría que dibujar la línea entonces. El segmento BO vale 15. Calcula el segmento AB. Este es el segmento AB. Digamos que vale un X. Ya. Eso es lo que voy a calcular. Y me dicen que A es punto de tangencia. Entonces. Esa información. Lo que me está diciendo. Es que este ángulo es 90 grados. Recuerda que si trazas desde el centro hacia un punto de tangencia un radio. Este forma 90 grados con esa recta tangente. Entonces. Como ya sé que esto es un triángulo rectángulo BOA. Entonces puedo hallar ese valor X. Utilizando el teorema de Pitágoras. Teorema. De. Pitágoras. ¿A qué va a ser igual? Recuerda que es hipotenusa al cuadrado. Igual a cateto 1 al cuadrado. Más cateto 2 al cuadrado. En este caso la hipotenusa vendría a ser el lado que está al frente de 90 grados. Que sería 15. 15 al cuadrado. Es igual a cateto 1. Digamos que es X. Más 14 al cuadrado. Entonces acá es 225 igual a X al cuadrado. Y acá sería 196. Entonces pásalo a restar. 225 menos 196 es igual a X al cuadrado. Entonces si yo resto ¿Cuánto me saldría? A ver si resto me saldría 20. 29. Entonces paso la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 19 es. Perdón. Raíz cuadrada de 29 es lo que vale X. Pero yo no puedo sacar raíz cuadrada de 29. No tiene raíz cuadrada exacta. ¿Qué significa? Que ahí acaba el ejercicio. Entonces. Si el segmento AB. Era lo mismo que la X. Entonces esto vale raíz de 29. Unidades ¿No? En este caso. No dice si está en metros o centímetros. No nos dice. Solamente sale raíz de 29. Listo. Vamos con otro ejercicio. Aquí dice. Si A y B son puntos de tangencia. Y el radio es 18. Determine el segmento PO. Entonces ¿Dónde está el segmento PO? Mira fíjate. Acá está P. Acá está O. ¿Qué significa? Que tienes que trazar una línea. Entonces. Como también te dicen que el radio es 18. Aprovecha ese dato. Y colócalo aquí. Desde el centro hasta el punto de tangencia B. Voy a colocar una línea. De tal manera. Que esto de aquí valdría 18. Pero. Debido a la teoría. Cuando nosotros trazamos. Desde el centro. Hacia un punto de tangencia. Un radio. Aquí se va a formar 90 grados. Ya. Aquí se va a formar 90 grados. Listo. Entonces tengo un triángulo rectángulo. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es hallar PO. Digamos que PO. Vale M. Ya. Que es una letra cualquiera. Vale M. Tengo que hallar cuánto vale M. Pero no puedo hacerlo. Si todavía no sé cuánto vale esta X. Necesito conocer. Por lo menos dos. De los valores numéricos. De los lados. De un triángulo. Pero en este caso. Yo no puedo saber. Ahorita todavía cuánto vale. ¿Qué necesito? Bueno. Pienso en otra parte teórica. Que dice. Que si yo desde un punto externo. Trazo dos rectas tangentes. A dos puntos de tangencia. Ya. Entonces. Este lado y este lado. Son del mismo tamaño. Entonces vamos a colocar aquí. 14 menos 4. 14X menos 4. 14X menos 4. Es igual a 10X menos 4. Entonces acá sería. 14X menos 10X. Es igual a 4. Ah no. Acá es más. Aquí es 4. Sí. Ahí es más. 4 más 4. Listo. Entonces. Aquí restando. Sería 4X. Y acá sería 8. Entonces. X sería igual a 2. Cuando ya tienes el valor de X. Lo reemplazas aquí. Entonces. X por 14. 28. Menos 4. 24. Esto de acá vale 24. Reemplazas el valor aquí en X. Listo. Entonces. Ya sé que este lado vale 24. Este 18. Y este M. Así que voy a utilizar Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa. En este lado. ¿Quién es la hipotenusa? M. Entonces dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado. Digamos que es 24 al cuadrado. Más el cateto 2 al cuadrado. Que sería 18. 18 al cuadrado. Entonces. M al cuadrado. ¿A qué sería igual? Multiplicamos. Sería 6. Llevo 1. 9. 48. Entonces. 6. 7. 5. 576. Ahora multiplicamos. 18 por 18. Por 18. 8 por 8. 64. Llevo 6. 14. 16. 4. 0. 3. O me estoy equivocando. Acá es 8. Entonces sería 2. 4. 3. No. 3, 2, 4. 3, 2, 4. 3, 2, 4. 3, 2, 4. 3, 2, 4. Entonces acá sería más. 3, 2, 4. 3, 2, 4. Entonces si sumamos esos dos valores nos darían cuánto. M al cuadrado es igual a. 0. Llevo 1. 0. Llevo 1. 9. 900. 900. Entonces M es igual a 900. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 900. Entonces M es igual a 30. ¿Ya? Y como el ejercicio nos pedía calcular el segmento PO, que es el segmento que vale M, entonces el resultado tendría a ser 30. Eso era lo que estábamos buscando. ¿Ya? Eso era lo que estábamos buscando. ¿Preguntas? Preguntas. Listo. Último ejercicio. Dice. En una circunferencia de radio 13 metros se tiene una cuerda AB que mide 24 metros. Allá era el segmento MH. Entonces aquí por ejemplo estamos viendo que hay una cuerda que forma 90 grados con este radio. Recuerda que el radio es la mitad del diámetro. Entonces la propiedad dice que cuando el diámetro se corta con una cuerda y forma 90 grados, este segmento que se encuentra aquí es del mismo tamaño que este de aquí. Aparte, nos están pidiendo calcular este segmento. Digamos que este segmento vale un X. ¿Ya? Nos piden calcular ese segmento. Entonces del segmento AB, que ya sé que desde A hasta H vale lo mismo que desde H hasta B. Entonces coloco, si AB vale 24, aquí sería 12 y aquí también sería 12. Otro dato que nos dan es que el radio vale 13. Mira, todo esto, todo esto vale 13. Entonces, si yo supiera cuánto vale este pedacito de aquí, OH, digamos que esto vale una Y, y lo sumo con X, me da 13. Si yo hallo esta Y y lo sumo con X, me sale 13. Entonces, ¿qué puedo hacer para hallar esta Y? Recuerda que desde el punto centro puedes trazar cualquier radio. Y si este ángulo de aquí también es 90, porque 90 más 90 es 180, entonces al trazar una línea aquí, esa línea va a medir 13 también. Vamos a colocar este 12 más allá. Esto vale 12. Entonces, esta línea de acá, como es un radio, vale 13. Todos los radios miden igual. Entonces, ya tengo un triángulo, el triángulo AHO, en donde tengo dos valores, el 12 y el 13, y me falta hallar Y. Solamente me falta hallar Y. Entonces, aplico teorema de Pitágoras. ¿Ya? Teorema de Pitágoras. En el triángulo AHO. Entonces, ¿qué hago? Coloco la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado. Según esto, la hipotenusa vendría a ser 13. 13 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado, más cateto 2, que vendría a ser Y, ¿verdad? Vamos a escoger que Y sea el cateto 2. Entonces, acá ponemos Y al cuadrado. Trabajamos, sería 169 es igual a 144, más Y al cuadrado. Pásalo a restar, 169 menos 144 es igual a Y al cuadrado, Entonces, aquí saldría 25. Y al cuadrado es igual a 25. Por lo tanto, aquí sería raíz cuadrada de 25, igual Y, y Y valdría 5. Entonces, una vez que ya terminé de hallar Y, me planteo lo siguiente. El radio 13 es igual a X más Y. Pero si yo ahora ya sé que Y vale 5, puedo pasar a restar este 5. Entonces, tendría 13 menos 5 es igual a X. Entonces, si restamos, sale 8. Entonces, el objetivo de nuestro ejercicio es hallar MH. Pero como MH es lo mismo que X, entonces, MH también vale 8. Y eso sería todo por la clase de repaso del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todos los ejercicios que hemos visto en todos los repasos son ejercicios que hemos hecho durante clases. Ya, la gran mayoría, por no decir todos. Entonces, yo les recomiendo que vean los videos de esta semana, los videos de repaso de esta semana, y estudien los PDFs que les he enviado de esta semana. ¿Ya? Para que no haya problemas. ¿Listo? Entonces, eso sería todo, chicos. Nos vemos el día lunes con el examen de matemáticas. ¿Sí? Cuídense mucho. Hasta luego. No se olviden de enviarme su video del cuaderno, ¿ya? Después de la clase. Cuando ya estén al día. Chao, chao, chao. No se olviden de enviarme su video del cuaderno, ¿sabes? No se olviden de enviarme su video del cuaderno, ¿sabes? Gracias.